Dena 30, la televisión más abierta que nunca. El número de hoy es el número uno. ¿Qué le parece si comenzamos con nuestro signo en el día de hoy? Y las piedras astrológicas y espiritualmente para protegerse en cada uno, ¿verdad? Así que, Sagitario de mi vida, Sagitario de mi corazón, vamos a estar hablando de la piedra de Amatista. ¿Por qué la Amatista? Porque es una piedra que te va a ayudar a tener la claridad, la serenidad, la integración con la familia. Porque llega un momento como que te vuelves así como tosco, te vuelves tosca y como que te peleas con todo. Entonces, vamos a tratar de colaborar un poco más en la casa porque siento que no tienes como las responsabilidades últimamente. Sales a buscar trabajo, pero realmente lo estás consiguiendo o realmente estás buscando en el sitio indicado. Mira, tú eres un signo triunfador de por sí, pero quiero decirte algo. Si tú no sales, si tú no te levantas temprano, si tú no te echas un baño con agua fría y buscas ese empleo, no creo que te va a llegar a tus manos. Porque sí, hay una situación en esa casa donde tú vives con un hermano así, como flojo, que es vago, de eso que no le gusta trabajar. No, no sé si le dicen los ninis, no sé. Pero yo lo único que te digo es algo, hay que colaborar un poco más. Esto es curioso, hay un mensaje divino para ti y quiero que te cuides mucho la salud, especialmente con un problema abdominal. Aquí las cosas vienen repentinas, así que ten mucho cuidado. Relaciones que se acaban por malos entendidos. Virgo de mi vida, Virgo de mi corazón, tu piedra en el día de hoy es el ojo de tigre. ¿Tú sabes para qué sirve el ojo de tigre? Primero que todo, que te va a ayudar a limpiar el organismo, te va a ayudar espiritualmente a equilibrar los niveles, te va a ayudar a quitarte todo el problema de estrés que tú tienes a la visión. El ojo de tigre es la protección espiritual contra los brujos y contra los hechiceros. Debes cargar una en tu cantera o cerca de ti, en forma de dije, en forma de pulsera. Yo sé que hay muchas opciones para que tú la puedas tener en tus manos. Estás venciendo las guerras, estás venciendo las vicitudes. Hecho curioso, en tu familia, no sé, veo enfermedades o veo situaciones de salud por personas mayores. Veo una pérdida, esta pérdida puede ser material, puede ser espiritual, puede ser con un ser querido. Ojalá que así no sea. Yo no te deseo el mal, pero tampoco hay que deshacerlo a los enemigos. Mira, mientras que tú mandes bendiciones, vas a recibir bendiciones. Hecho curioso que tiene que ver mucho con un dinero que das por perdido y parece que te lo van a pagar. Y considero que viene otra vez de vuelta ese dinero a tus manos para que lo puedas ahorrar o puedas invertir definitivamente. Yo lo único que te quiero es llamar la atención. No sigas prestando dinero, porque mira lo difícil que se te ha hecho recobar ciertas cosas. Comerciante, es tu mensaje en el día de hoy. Si hay personas que te deben, dalo por perdido y dalo por un momento de que no te van a pagar. Así que, fiao, nada, ¿verdad? ¿Y qué le parece, queridísimos guerreros de luz, si vamos con la numerología del día de hoy? Esas personas... Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.